¿Sabes cómo va el registro de apoyos ciudadanos a las y los aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados? Con corte a las 6 horas del 8 de noviembre, se han enviado a la base de datos del INE un total de 494,389 apoyos de la ciudadanía. 242,207 personas han dado su apoyo para aspirantes independientes a una candidatura a la Presidencia. Apoyo distribuido en 48 aspirantes, de los cuales Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y María de Jesús Patricio encabezan la lista. Para aspirantes a candidaturas independientes al Senado, hay registro de 81,387 apoyos distribuidos en 54 aspirantes. Y para aspirantes a candidaturas independientes a la Cámara de Diputados, hay registro de 170,795 apoyos distribuidos en 182 aspirantes. Del total de las y los 95,123 auxiliares dados de alta, solo 19,207 se reportan activos, es decir, el 20%. La recolección de apoyo ciudadano puede realizarse a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades distintas a la radio y la televisión, que no implican actos anticipados de campaña, las cuales deben financiarse con recursos privados. Para conocer más información, ingresa a www.ine.mx-candidaturasindependientes o a centralelectoral.ine.mx Central Electoral www.ine.mx-candidaturasindependientes www.ine.mx-candidaturasindependientes